El presidente de la república en breves minutos estará partiendo hacia la región Loreto, sin embargo, vamos a entrevistarlo. Presidente, muy buenos días. ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar el Ejecutivo ante este paro de transportistas? Hay bloqueos ya de algunas vías en la zona norte del país principalmente. Buenos días a todos los peruanos y peruanas. Estamos en el grupo 8, camino a la región Loreto, llevando camas UCI, llevando balones de oxígeno, llevando suministros médicos para asegurarnos que la región Loreto esté capacitada para enfrentar la pandemia. Ese es el objetivo principal. Además, estaremos inaugurando, estaremos lanzando las plataformas de itinerantes de asistencia, los PIA, en el local de Encima, en Iquitos, de tal manera que puedan atender a toda la población a lo largo del Amazonas y de los ríos en nuestro país. Sobre el tema del paro, ya hemos venido dialogando de una manera abierta, transparente, franca. El diálogo es el mejor instrumento, pero todo tiene su límite. Ya se han hecho propuestas con toda claridad. Hoy debe resolverse este tema de una forma u otra. En la mañana, nos debemos recibir la respuesta del gremio de transportistas. El gobierno dará sus declaraciones inmediatamente después, pero tomaremos las medidas de tal forma que no se siga afectando la tranquilidad pública, que no se siga afectando sobre todo la provisión de medicinas y oxígeno a quienes tanto lo necesitan en nuestros hospitales, como hemos visto que ha sucedido el día de ayer. Y yo creo que ya es el momento de llamar a la calma, a la tranquilidad y de volverle al país lo que necesita para poder avanzar en la lucha contra la pandemia y tener unas elecciones limpias y transparentes. Muchas gracias. Presidente, ¿qué medidas se están tomando para garantizar el abastecimiento de algunos productos alimenticios que llegan de parte de estas regiones, estas áreas, que no hay tránsito de camiones en este momento? Bueno, esas medidas se están tomando desde el día de hoy para asegurar que los alimentos, medicinas y otros bienes esenciales circulen sin restricción en todo el país. Yo llamo al gremio de transportistas a la calma, a la serenidad y a despejar las vías, porque de una forma u otra el día de hoy tenemos que llegar a un acuerdo final, y no solo un acuerdo final, sino a una situación en la cual no haya más impedimento para libre tránsito en todo el país. Ya para terminar, presidente, estas medidas de seguridad que se han anunciado para la Semana Santa, ¿cuál es el objetivo principal? Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de ello. El objetivo principal es consolidar los avances que hemos tenido en la lucha contra la pandemia, reduciendo los contagios, reduciendo la necesidad de camas UCI, reduciendo las hospitalizaciones. Hemos mejorado ligeramente, pero es absolutamente necesario evitar las aglomeraciones, los desplazamientos que ya sabemos que causan un mayor contagio y muchos problemas. Lo que hemos visto ha sido el resultado, esta ligera baja, es el resultado de las medidas restrictivas que produjimos anteriormente. Pero además de eso, ayer llegaron 50.000 dosis de vacunas de Pfizer que serán distribuidas por todo el país, principalmente a los adultos mayores, y además de eso estamos tomando una serie de medidas para asegurar que durante Semana Santa y durante el periodo electoral no tengamos problemas con la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Quien viaja en unos minutos ya hacia la región Loreto, entonces se retomará el día de hoy el diálogo con el gremio de transportistas y el jefe de Estado ha señalado que se espera llegar a una pronta solución.